salud amigos buenas tardes buenas noches allí donde se encuentren en la bella hispanidad es un placer saludarlos para hablar de geopolítica con una geopolítica que el mundo nos trae muy agitada muy agitados en los últimos días pero antes de hablar de la geopolítica propiamente quiero saludar a la juventud de argentina en el día de hoy porque digo juventud porque era la mayoría de una enorme masiva e histórica manifestación en las calles de buenos aires de rosario córdoba y varias ciudades más de argentina reivindicando la educación pública que el gobierno de javier miley como ya sabemos endiosa lo privado de la educación privada la sanidad privada la vivienda privada todo privado todo privado él ya sabemos que es un un hombre educado en la en las teorías neoclásicas del fundamentalismo del mercado en realidad es un resentido social es un hombre quebrado emocionalmente con mucho odio hacia el mundo lo único que quiere él a los únicos seres vivientes que quiere él que realmente lo ha dicho es a sus cuatro perros y a su hermana que es vidente y tarotista no tengo nada contra los videntes ni los tarotistas pero es un gobierno regido por su hermana a quien él llama el jefe a su hermana el jefe y él adora a sus perros y a sus rabinos él adora ya lo ha dicho públicamente todo esto es público de él adora a los rabinos estos salvajes que están haciendo el genocidio allí en israel los adora cree que tienen derecho a defenderse adora a margaret thatcher a pinochet obviamente y a los eeuu esos son sus este sus modelos de vida pero bueno llegó democráticamente a la a la presidencia de la república argentina y como tal aplica lo que dijo que iba a hacer y por lo cual los argentinos lo votaron mucha gente no lo votó pero el 56% en la segunda vuelta este votó por él y aquí está haciendo lo que dijo que iba a hacer es decir privatizando etcétera etcétera en realidad yo lo que siento yo no soy argentino vivo en argentina pero no soy argentino lo que siento es que este hombre cargado de odio de resentimiento por eso es que adhiere al al sionismo y al y al judaísmo se está convirtiendo al judaísmo que los une esa esa necrofilia ese amor a la muerte al odio al rencor su nombre rencoroso con la vida todo lo que dice su campaña electoral fue hecha así lo votaron por eso así que los argentinos sabrán lo que hicieron pero en todo caso lo que parecía que se estaba dando en argentina y afortunadamente las manifestaciones de hoy parecen mostrar un poquito de luz allí en ese túnel oscuro es que este hombre está llevando a la a la argentina a ser cómplices de esa de esa de esa cosmovisión de resentimiento de odio de venganza sobre todo contra el más débil contra el más frágil contra el que no tenga futuro que es lo que justamente abre la educación pública que ha sido el gran baluarte la gran joya de la argentina no han sido ni sus vacas ni su trigo ni sus mares han sido la educación de su pueblo la cultura de su pueblo la creatividad de su pueblo que es el resultado de una educación pública pública gratuita generalizada obligatoria y pública el mayor baluarte la mejor la mayor joya pero como este hombre se educó en una universidad privada que en el caso de argentina y no quiero ofender a nadie son de muy mala calidad de las universidades privadas la gran educación es pública tanto secundaria como primaria y como universitaria los mejores médicos los mejores abogados los mejores arquitectos ingenieros salen de la universidad pública los tres premios nobeles que tiene argentina en química en ciencias químicas en ciencias médicas tres premios nobeles salieron de la universidad pública gratuita y pública que además convoca a muchos estudiantes de américa latina que vienen aquí por la calidad de sus de sus de sus clases de sus cursos de sus cursadas como por la gratuidad y eso es un gran valor valor y baluarte del país que este hombre este resentido quiere destruir así que no quiero hacer más introducción que esto simplemente como digo felicitar al pueblo argentino a los jóvenes a los jóvenes cientos no sé miles no sé era una cosa monstruosa yo vi allí fotos y vídeos en los cuales cientos de miles de jóvenes sobre todo pacíficamente profesores médicos universitarios de todo tipo que todo ese pueblo de inmigrantes argentinos que llegaron de italia de francia allí hace un siglo atrás les permitió esa universidad hacer que sus hijos sean hoy grandes profesionales valorados dentro y fuera de argentina y doy fe que afuera son muy valorados sobre todos los educados en universidades públicas no como este chico que se formó en una universidad privada de muy mala calidad muy mala calidad técnica y cara donde se van los hijos de la élite creyendo que sean que han conseguido un título se dice que en realidad es que los compran los títulos allí pero en fin estas son cosas que dice que dice la gente que no es el tema de hoy es hablar de geopolítica con un amigo con un querido amigo que se está tomando un café y que viene de las sierras de allí de la querida nicaragua augusto zamora cómo estás buenas tardes buenas noches encantado de estar aquí contigo otra vez muy bien muy bien bueno el compromiso es hablar con con augusto de geopolítica obviamente no hace falta que lo presente mucho pero lo voy a resumir es nicaragüense está ahora allí en una en un bello sitio de de la querida nicaragua es diplomático ex diplomático representante de su país ante las naciones unidas embajador en españa académico profesor en españa escritor ha escrito muchos libros después veremos cuáles son y un pensador sumamente original inteligente y que recomiendo que lean sus escritos y sus libros desde ya augusto yo quiero hacerte una pregunta para empezar para empezar tú que eres de una cultura infinita lo sé se puede ser una gran potencia una el sheriff del mundo una gran potencia o ha habido casos en la historia en las que grandes potencias del mundo imperialistas colonialistas puedan serlo sin estar dispuestos a morir por ello qué quiero decir se puede ser una gran potencia sin que ninguno de tus ciudadanos quiera ir a morir en una guerra por ti se puede ser un imperio sin que tus ciudadanos estén dispuestos a entregar nada por eso porque digo esto porque cada vez que se habla de los eeuu siempre sale hollywood a decirnos que es el gran país con el ejército más poderoso el presupuesto más poderoso la tecnología la cia la nsa etcétera etcétera los satélites hollywood nos cuenta que son todos fantásticos pero cuando aparece algún problema todas las encuestas dan que los ciudadanos de los eeuu dicen no no si todo muy bien pero muertos nuestros ninguno y en francia lo mismo y en españa y europa lo mismo entonces la otan y los eeuu con ese supuesto poder militar estarían dispuestos a morir por ucrania por taiwán este por en fin por por israel porque al final si no está bien que pueden mandar los proxys a las a las a los mercenarios de turno el is organizaciones pero con eso no se gana después de vietnam los han echado patadas de todas partes de allí de 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 los talibanes de de afganistán unos hutíes allí en 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 chancletas mal comidos con pocas armas no les dejan transportar el 20 por ciento del comercio mundial por el por el mar rojo los iraníes le dicen mira si tú quieres nos enojamos y te cerramos el estrecho de hormuz y y no hay y no hay más gas y no hay más petróleo y esa es la pregunta que hay de mito que hay de realidad con esto de los grandes ejércitos la otan eeuu que hay de verdad y que hay de mito querido augusto ilumínanos por favor vamos a separar primero eeuu es un caso único en historia único y esto es necesario tenerlo en cuenta si queremos entender el modus operandi de eeuu su mentalidad su forma de actuar y de ver y entender el mundo o de no entenderlo y es lo siguiente la historia cualquier manual medianamente bueno de historia nos enseña que los imperios a lo largo de la historia humana se han formado en procesos interminables de guerras desde los hititas en lo que se sabe de aquella civilización de anatolia hasta la segunda guerra mundial esta ha sido la pauta de todos los imperios si la españa hizo el suyo en guerra con las provincias holandesas con gran bretaña con inglaterra perdón con francia combatiendo en italia contra los turcos etcétera fueron cuatrocientos años sin parar el imperio francés se hizo igual combatiendo contra inglaterra contra los austríacos contra los españoles contra los británicos igual eeuu hicieron su imperio de rebote y esto es así y te lo voy a anticipar ahora porque el año próximo saco yo un libro que ya lo tengo escrito al setenta por ciento en que yo a eeuu le llamo el imperio accidental porque los imperios los todos los imperios se han formado a base de su esfuerzo y de sacrificar muchísimas vidas de sus ciudadanos ya ten en cuenta que una de las causas de la decadencia del imperio español fue precisamente el reclutamiento constante de jóvenes para sostener guerras que la ruina de europa en las guerras napoleónicas fue el reclutamiento masivo de campesinos para formar aquellos enormes ejércitos lo que llevó a los países a la ruina pero eeuu ha sido un receptor de los desastres de europa esencialmente en la historia te encuentras que el primer gran despegue económico de eeuu fueron precisamente en las guerras napoleónicas como europa se había quedado sin campesinos y sin campesinos no hay agricultura y sin agricultura no hay alimento entonces eeuu estaba ahí y se puso digamos hasta el bigote vendiendo todo lo que podía vender de alimentos a las potencias europeas con tanto éxito que llegó a tener una flota de 400 barcos mercantes que era una monstruosidad para la época y ello sea de paso una circunstancia que latinoamérica no aprovechó porque nuestros gobernantes estaban matándose encarnizadamente entre ellos de manera que eeuu aprovechó la guerra napoleónica para su primera fase de enriquecimiento mientras en latinoamérica pues nos matábamos entre nosotros con lo cual la ocasión se desaprovechó el segundo y esto lo han señalado todos los economistas el segundo mayor y más increíble regalo que haya tenido país alguno en economía fue la primera guerra mundial eeuu le vendió a todos los contendientes hasta 1917 en que decidió declarar la guerra alemana pero ya para entonces su PIB se había multiplicado por 400 pero señaló alguno en varios de mis libros porque fue la ruina de españa de europa la riqueza de eeuu y esto se consolidó con la segunda guerra mundial la segunda guerra mundial devastó europa sobre todo a la europa industrial de manera que en 1945 prácticamente todo lo que se producía de industrial en este mundo salía de eeuu entonces ellos han llegado al poder que llegaron a tener sin haber sacrificado realmente nada si sumamos todos los muertos que han tenido eeuu en guerras exteriores no llega a los muertos en una de las grandes batallas de la primera guerra mundial y eso ha dejado una secuela psicológica muy grande y es que el pueblo estadounidense no está acostumbrado a combatir con iguales su historia ha sido matar indios esclavizar negros robarle la mitad del territorio a méxico a un méxico que dicho sea de paso entonces no existía porque estaba dividido en siete u ocho pedazos en guerra entre ellos ya ir a la guerra con la decrépita españa del 98 sin barcos sin soldados y después su gran gloria es la guerra con japón pero fíjate japón tenía el 50 por ciento de su esfuerzo militar concentrado en china un tercio lo tenía fragmentado de filipinas a corea de manera que eeuu va a la guerra contra un tercio del poder japonés y mientras eeuu destina el 90 por ciento de su poderío a luchar contra un tercio del poderío japonés es por eso por ejemplo que el desembarco en normandía no se da hasta junio del 44 cuando ya la unión soviética ha ganado la guerra en europa entonces eso le lleva a dos cosas uno a creerse un pueblo elegido es decir dios nos ha designado a nosotros como el nuevo israel y por eso nos ha regalado todo tanto dones tierra feraces etcétera esta riqueza que nos hemos caído del cielo porque no hemos hecho grandes sacrificios pero dios nos la ha dado y eso lleva también al lado contrario como no están acostumbrados a hacer enormes sacrificios estados unidos pierde las guerras con que le hagan unos pocos miles de muertos es decir en vietnam murieron 65 mil soldados que es menos de lo que moría en verdún en un día alemanes franceses y británicos en corea tuvieron como 5 mil bajas de manera que todo en estados unidos es como una escenificación de hollywood porque ellos no van a hacer nunca una movilización masiva para ir a ninguna guerra a ninguna parte entre otras cosas y aquí la geografía tiene un factor determinante el aislamiento geográfico que permitió a estados unidos beneficiarse de la guerra europea porque podía participar sin que le alcanzara ni un solo cañonazo se le ha vuelto en contra porque el mundo ha cambiado tanto en todos los sentidos que el aislamiento geográfico ahora actúa totalmente en contra de estados unidos y esto implica que aunque decidieran que no lo harán nunca una movilización masiva de soldados Ariel es imposible mover a un millón de soldados por mar es imposible absolutamente en la era de los misiles y de los submarinos porque de ese millón de soldados no llegará ninguno a destino te lo van a hundir todos en el mar entonces hay mucho bla 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 pero realmente estados unidos necesita y ojo que en esto tiene una gran equivalencia con el imperio británico porque gran bretaña nunca ha tenido una gran población por lo tanto no podía nunca ni reclutar masivamente ni tampoco moverlos masivamente porque no había barcos ten en cuenta que las grandes movilizaciones de soldados británicos pues podían llegar a 25 o 30 mil soldados más no y entonces gran bretaña se inventó lo de los ejércitos y payos su dominio sobre la india no fue un dominio militar agarró a las castas dominantes a los maharajás que son el equivalente de las oligarquías latinoamericanas y les dijo los dejo a ustedes con su poder su riqueza y el expolio de su pueblo a cambio de que ustedes nos dejen expoliar este país con los de la gana y ahí formaron enormes ejércitos con soldados indios y con esos soldados despachaban expediciones punitivas a birmania incluso en guyana hay una gran población india pero a la hora de la verdad cuando gran bretaña tenía que enfrentar enormes desafíos como napoleón como hitler era incapaz de hacer nada es decir si en las dos guerras mundiales no interviene estados unidos gran bretaña no hubiera podido nunca ganar una guerra entonces esa situación es mutatis mutandis la de estados unidos ahora él necesita que los ucranianos mueran por estados unidos que los europeos mueran por estados unidos que los taiwaneses mueran por estados unidos que lo hagan los surcoreanos porque ellos no pueden aunque quieren mover la cantidad de soldados que implicarían guerras contra potencias como china como rusia por favor ya si de donde saca estados unidos soldados para combatir contra china y desde qué territorio ya entonces hay aquí toda una construcción eh peliculesca del kibbutz sionista que es Hollywood de los políticos estadounidenses de las agencias de prensa y eso te explica el mito de Superman ¿sabes? yo esto lo refiero a título de anécdota pero no anécdota porque ten en cuenta que Argentina produjo Mafalda Chile a Condorito México a Cantinflas a Chespirito y cosas así en Francia es Asterix en España Mortadelo y Filemón pero Estados Unidos es Superman es Batman es Aquaman son superhombres superpoderosos todos los genios ¿me entiendes? eso es una manifestación de la psicología que proviene de este criterio forjado en el siglo XIX de ser el nuevo Israel y que se manifiesta en la construcción de superhéroes que son la representación imaginaria de Estados Unidos que no se corresponde en realidad con los hechos absolutamente es decir si mañana Estados Unidos tuviera que ir a la guerra con China ¿con qué va a ir? o sea ¿cómo va a mover tropas? ¿desde qué territorio? ¿desde qué bases? ¿ya? de hecho ningún país asiático excepción hecha de Filipinas Japón y Corea del Sur está dispuesto a prestarse a este tipo de juegos y en Europa están haciendo un paripé pero ningún gobierno es se le ocurre preguntarle a su pueblo si quieren ir a una guerra mundial contra Rusia porque seguro que van a salir derrotados en más los ucranianos han puesto un millón de soldados ¿no? un millón bueno los han reclutado sí, sí, sí entienden ya pero entendamos que hay allí un proceso intenso de lavado de cerebro tú agarras los medios de comunicación y los empiezas a envenenar mira Israel ¿ya? o sea es un pueblo dotado de un odio infinito ¿ya? deshumanizado y eso es producto de un lavado de cerebro de 80 años de manera que ellos creen que tienen derecho a hacer cualquier barbaridad contra cualquiera porque Dios está con ellos ¿ya? y no estamos hablando de un pueblo analfabeta Ariel se supone que Israel es uno de los pueblos más educados y más avanzados científicamente del mundo ¿ya? pero tenemos ahí a un montón de herodes asesinando niños y les parece aquello como quien va a casar conejos ¿ya? entonces imagínate en Ucrania en 20 años envenenando a la gente sobre todo a la juventud diciéndole Rusia es tu enemigo Rusia es tu enemigo Rusia es tu enemigo Rusia es tu enemigo hay que ir a matar a los rusos hay que ir a matar a los rusos hay que ir a matar van en masa y hasta ahora empiezan a despertar cuando se dieron cuenta de que aquello de matar a los rusos no era tan fácil como les contaba ¿ya? sino que al revés los rusos tenían más fácil matar a ucranianos que los ucranianos a los rusos y ahora no hay en Ucrania voluntarios los andan sacando a rastras y a golpes en las calles los secuestran en las oficinas sino una situación terrorífica porque ya el mito se rompió ya entonces querido Augusto ¿y qué marcó en ese escenario qué marcó el inicio de la operación especial de de Rusia allí en Ucrania esto de Irán atacando directamente suelo tú escribiste una nota que he leído hoy que me parece sumamente interesante que te agradecería que la resumas que la expongas marcó un cambio hay un cambio en esto que tú sabes porque lo has estudiado yo relativamente también pero que el gran público hasta ayer pensaba que Estados Unidos era invencible miraba la película Top Gun o miraba Misión Imposible o las películas de Hollywood y decían no a esta gente no le puede ganar nadie y siempre el famoso presupuesto 850 mil millones de dólares destinados a eso y todo y esos grandes buques y esos aviones y todo cambió algo desde la guerra de Ucrania esto de Irán atacando a Israel la semana pasada cómo cómo lo analizas es que vienen cambiando muchísimas cosas yo en un libro mío creo que en de Ucrania Mar de la China explico que el mundo bipolar es una mesa de dos patas una era la Unión Soviética la otra era Estados Unidos pero al perderse una pata la mesa se cae esa mesa se cayó y fuerzas que estaban amarradas por la bipolaridad empezaron a andar solas y una de esas fuerzas fue China la otra fue India en este libro de Ucrania al mar de la China si ahí yo explico toda la situación como está planteada según los documentos oficiales de Estados Unidos de China y de Rusia pues no son inventos académicos ni nada que salga de la fritura de una biblioteca este este jovencito eres tú presentando un libro o es otro un doble tuyo este de aquí abajo ese soy yo si son todos tus libros estos que recomiendo a los amigos que lo que lo que los busquen que los lean pero cuéntame perdona entonces pasa que vas perdiendo poder pero no te das cuenta porque es muy difícil Ariel librarse uno mismo de la idea que uno mismo tiene de uno mismo aunque esto parezca un rompecabezas el vendedor que compra lo que vende Estados Unidos tiene una idea de sí mismo muy fuerte alimentada por unas élites que tienen poca relación con el mundo porque ese es otro elemento que hay que reseñar de Estados Unidos las élites europeas por su misma historia eran élites muy interrelacionadas ten en cuenta que Europa en sí misma es muy pequeña y que los grandes imperios pues estaban todos juntos de manera que tenían que conocerse unos a otros viajar se casaban entre ellos etcétera era digamos una ensalada pero Estados Unidos la primera guerra mundial los tres grandes reyes de Europa eran parientes eran primos hermanos eran primos sí emperador de imperio alemán austrohúngaro el rey de Inglaterra y el zar de Rusia eran los tres primos hermanos nietos de la reina victoria de Inglaterra pues sí todo el mundo creía que por eso no habría guerra y al final pues el parentesco vale poco Willy le dijo el zar Nicky que era el zar Nicolás le dijo a Willy su primo hermano te tengo que hacer la guerra y se hablaban en inglés claro entre ellos y mira Willy está la correspondencia yo le he leído mira Willy no me queda otra solución te tengo que hacer la guerra y fue la gran guerra que murieron 30, 50 no se sabe millones de personas no entonces tú vas perdiendo poder pero no te das cuenta porque tienes como tu autobombo que te estás aplaudiendo a ti mismo constantemente cada año apruebas un presupuesto militar monstruoso que es el 50 el 60% del gasto militar mundial y crees que con eso ya está hecho todo pero esa burbuja impide ver con claridad el crecimiento de poder en otras partes y fíjate que lo de Ucrania es un ejemplo un ejemplo casi de laboratorio porque en Estados Unidos las élites consideraron que dado el poder de Estados Unidos su control de los medios económicos financieros mundiales su desarrollo científico técnico su poder militar sumado al de los países de la OTAN llevaría a Rusia a la bancarrota a lo máximo en un año y eran unos análisis vamos en los que participaron economistas analistas etcétera todos expertos porque todos estos foros además están controlados por gente por ellos la realidad de repente estalla en su cara cuando uno las sanciones económicas financieras comerciales no hacen ley en la economía rusa dos cuando no solo no se puede derrotar al ejército ruso sino que este a la vuelta de un año ha triplicado su producción su reclutamiento y su capacidad militar y tres cuando se dan cuenta que la mayoría del mundo está con Rusia entre ellos países tan señalados como China como India Irán países africanos América Latina y se quedan perplejos y Arabia Saudita ahí y Arabia Saudita de ahí es que si me empiezo a mencionarlos todos hablo aquí de Naciones Unidas entonces para ellos ha sido como caerse del palo se les rompió el vejuco y hasta ahora están entendiendo hasta ahora fíjate que ya el mundo es otro y que ya su poder no es tal poder y se encuentran con que en Ucrania no solo no han logrado nada sino que la economía rusa puede crecer hasta el 4% este año que el régimen de Kiev está por colapsar y que por más dinero que le metan ahí ya no hay nada que hacer sale hoy un artículo en The American Conservative de un ex asesor de Trump donde dice bueno si esto ya se acabó si el Estados Unidos ahora debe elegir a gente que sepa primero cuáles son los intereses de Estados Unidos y segundo que sepa lo que pasa en el mundo no podemos seguir con un señor como Biden que no entiende nada y qué pasa con los líderes europeos que están cada vez más locos bueno entiende que no solo en Argentina eligen a mi ley sabe mi Scholes me parece una caricatura de estadista sabe es mi ley alemán sin motosierra porque está haciendo todo lo posible para destruir Alemania Macron da la gran payasada diciendo vamos a la guerra con Rusia y todo el mundo se queda con los pelos de punta y dicen este hombre se acaba de bajar de un palo sabe ya entiende en España están con unas cifras de deterioro social atroces y están aumentando el gasto militar o sea se han vuelto locos punto ten en cuenta que está el fenómeno de la locura colectiva y esto tiene que ver con un capítulo mío de libro política geopolítica donde yo hablo del fenómeno grupal y es de un grupo de gente que empieza a hablar entre ellos y a convencerse entre ellos de que ellos tienen la razón ya y este es un fenómeno psicológico muy estudiado y los dirigentes de la obra tienen en cuenta que solo se reúnen entre ellos el G7 el G20 y son ellos sabe se ponen 40 nombres y los que asisten son los mismos como si yo decidiera que hoy soy Augusto mañana Ramón José mañana Pepe y entonces que somos cuatro pero al final todos el mismo lo curioso de todo eso de las reuniones del G7 la Unión Europea que acaba de decidir nuevas sanciones es que dicen hacer una ecuación por eso quería hablar del tema guerra y está excelente tu presentación inicial porque dicen bueno a la guerra hay que pelear con los rusos que son malos son malvados son salvajes Putin es un loco con los chinos después también vamos a hacer lo mismo pero ahí tiene que ir hasta el último ucraniano es decir ahí tiene que ir un señor que es padre de hijos es hermano es hijo de señoras es decir que tienen cuerpo cuerpo y alma esas personas que van a morir que son los otros mientras que desde Estados Unidos y desde la Unión Europea extienden cheques cheques de dinero pero claro los dineros los cheques o las decisiones que esta gente toman producen dinero que son papelitos de colores en el mejor de los casos después veremos pero no no producen soldado de carne y hueso no producen municiones suficientes no producen una tecnología suficiente porque la guerra se gana ahí en el campo de batalla es muy triste es muy lamentable pero si quieres si te han convencido que tienes que ir a una guerra tienes que bajar al terreno real y allí es donde Europa dice bueno no sí pero que vayan hasta el último ucraniano los hijos de la señora von der Leyen que tiene seis hijos no van a la guerra los dos hijos de Borrell no van a la guerra los hijos de Biden ese que además anda haciendo locura por Hunter no van a la guerra digo es medio curioso un imperio por eso digo un imperio que dice vamos a dominar el mundo a ganar el mundo pero nuestra gente no los nuestros no ¿cómo se gana esto? ¿cómo se sostiene en el tiempo? es que se sostiene porque estamos en una fase de transición es lo que decía Gramsci de que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer y en medio nacen los monstruos como mi ley como mi ley entonces estamos en una fase de transición yo lo he señalado que esto se va a romper en torno al 2030 tú lo has dicho y yo lo he repetido que tú lo has dicho en esta fase de transición nadie va a dar un paso más allá de lo medido como Irán el otro día que podría haber arrasado que además lo de Irán fue una cuestión negociada con Estados Unidos cuéntanos eso por favor cuéntalo y esto es una cosa que no lo digo yo está en todos los periódicos estadounidenses declaraciones oficiales de Estados Unidos y pasó resumidamente lo siguiente Israel ataca el consulado iraní en Damasco que es una línea roja muy grave ¿sabes? ten en cuenta que los territorios los edificios diplomáticos son sagrados ¿ya? eso es una regla de oro de siglos Irán avisa que va a responder y lo avisa públicamente para dar tiempo a negociar ¿sabes? nadie avisa un ataque ese de magnitud no lo avisa nadie si quieres hacer daño ¿ya? en Estados Unidos Biden tiene terror de Israel entendámoslo ¿ya? porque Biden ahora cree y su equipo electoral que el mayor peligro para ellos en la carrera electoral no es Trump es Netanyahu y en la situación que se da después del ataque al consulado iraní hay conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán donde ellos programan el ataque y Estados Unidos acepta porque Estados Unidos primero propone que Irán lo haga a través de fuerzas intermedias pues Ebola los UTIE pero Irán dice que no espera ellos lo quieren hacer directamente te quiero detener porque quiero que les aclares a nuestros seguidores y a quienes están viendo este video que no crean en que las relaciones internacionales son o las geopolíticas son un partido de fútbol en el cual el hincha del Barça no se junta nunca con el de Madrid y se pelean y eso no hay negociaciones en niveles inferiores siempre hay contacto aunque sea el peor enemigo siempre hay contacto siempre hay contacto se ha hecho mayor a partir del descubrimiento del arma atómica porque esto fue un antes y un después en la guerra porque hasta el arma atómica toda la guerra incluso las más destructivas tenían un límite de destrucción pero con el arma atómica una guerra nuclear es el fin de la humanidad con lo cual ya hablamos de un nivel absolutamente inimaginable entonces en todo momento y esto nos remontamos a la crisis de los misiles del 62 en el que la Unión Soviética y Estados Unidos negociaron por debajo y al final acordaron que los soviéticos retiraban los misiles de Cuba y los estadounidenses los que tenían en Turquía y esto no se firmó ningún papel simplemente se acordó por debajo y se hizo y se desactivó la crisis en esta coyuntura Estados Unidos decidió entrar en contacto con Irán Irán también encantado porque ninguno de los dos estaba en disposición de provocar una guerra regional que a fin de cuentas sería mundial ya después le explico entonces ellos hablan conversan y pactan un acuerdo Irán atacará a Israel con armas tecnológicamente elementales de las más antiguas del arsenal iraní no afectará ningún centro vital ni ciudades ni poblaciones ni fábricas ni nada sino que Irán por ahí y de hecho solo llegaron a dos bases militares y que el resto serían derribados y de hecho estaban aviones estadounidenses franceses británicos jordanos esperando como niños alrededor de una piñata hecho esto Biden le dice a Netanyahu que de represalia ni hablar que Estados Unidos no lo incluso amenaza con cortar el suministro de armas que es el único lenguaje que entiende Israel y al final pues se acuerda que Israel lanzará cuatro tracas sobre Irán y capítulos cerrados y esto porque es así Irán actó solo no una de las cosas que debemos entender en el mundo actual del siglo 21 es que no hay conflictos aislados ya estamos en un mundo de crisis comunicantes es decir quien crea que la guerra en Ucrania la crisis en Oriente Medio el enfrentamiento en el en Asia Pacífico están separados tiene que entender que eso ya no es así es decir un ataque de Estados Unidos contra Irán será respondido por Irán y por China y Rusia China cuenta con Rusia en su enfrentamiento con Estados Unidos en Asia Pacífico y China le está cubriendo a Rusia todas las espaldas y todos los huecos que hace falta en la guerra en Ucrania esto ya se sabe por lo tanto los conflictos no pueden quedar digamos a acciones irracionales y por eso Estados Unidos ha tenido que amarrar con hierro a Israel eso es lo que te iba a preguntar el el niño malcriado aquí el rebelde el díscolo por las razones que ya sabemos que hacen a su cosmovisión religiosa a ese pueblo elegido es Israel ¿no? porque el resto parece que Estados Unidos les dijo que como que se salgan de la raya les cortan el suministro y Estados Unidos Israel no existe mira toda esta propaganda sobre el poderío de Israel no resiste el menor análisis ¿a qué te refieres? a que no hay tal poderío de Israel militar es un país exiguo son 22 mil kilómetros y 7 millones de habitantes en guerra con los 8 millones de palestinos que están ahí cuando el atentado de Hamas y la invasión de Gaza Netanyahu dijo que iba los objetivos destruir a Hamas desactivar toda amenaza contra Israel en Gaza y hacer desaparecer para siempre la amenaza islámica no ha logrado ninguno de esos objetivos ninguno lo único que ha hecho es una matanza infinita y atroz criminal donde las haya de la población civil pero no ha logrado ninguno de los objetivos ni liberar ningún ni liberar a ningún rehén y los que ha liberado ha sido negociando con Hamas y lo de Gaza ha demostrado una cosa sin Estados Unidos Israel no dura una semana es el puente aéreo que establece Estados Unidos con Israel enviándole todo ya desde las armas más sofisticadas hasta raciones de alimento lo que mantiene al ejército israelí entonces pensar por ejemplo en una guerra entre Irán e Israel sin Estados Unidos por favor Israel no aguanta ni dos semanas y con Estados Unidos con Estados Unidos ya hablamos de una guerra mundial por eso es todo este acuerdo que hubo con Irán a raíz del ataque al consulado iraní porque Estados Unidos sabía que si esa situación se rompía e Israel arrastraba a Estados Unidos a una guerra con Irán esto iba a reventar por todas partes en primer lugar económicamente porque cerrando el estrecho de Hormuz y cortando todo el suministro y el comercio de petróleo y gas del Golfo Pérsico y alrededor la economía mundial sobre todo la europea la de Japón y Corea del Sur se va al carajo y en segundo que si Estados Unidos iba a la guerra con Irán Rusia y China entrarían a apoyar a Irán estrecho de Hormuz aquí Irán estrecho de Hormuz Golfo Pérsico y Yemen aquí en Maravá ese es el corazón energético de Europa y de Asia Pacífico gas petróleo y la comunicación a través el comercio mundial a través del canal de Suez todo eso quedaría partido y curiosamente todo eso yo lo explico en requiem polifónico que es de 2018 esto tiene 80 kilómetros de 80-90 kilómetros y esto es Irán pero solo hay dos vías es que también uno ve un mapa y cree que es navegable todo no solo hay dos vías navegables y las dos pasan por Irán Irán cierra esto no hay más gas en todo el mundo aquí sale esto es Qatar es el la represa el reservorio de gas más importante del mundo que lo comparten Irán y Qatar está aquí y no habría más por ejemplo gas licuado para Europa que sale de aquí y que van a hacer los europeos que ahora no tienen más el gas ruso y además con las sanciones rusas peor de manera que el escenario que se le planteaba a Estados Unidos era apocalíptico ya y por eso es que hay un consenso mira un consenso general entre Estados Unidos y los países europeos primero en aceptar el ataque iraní a Israel y segundo en amarrar a Israel como sea porque lo que se está jugando era prácticamente la economía mundial pero tú dices perdóname Augusto pero tú dices consenso yo del lado de Estados Unidos tengo noticias de que así es pero los europeos votaron nuevas sanciones ayer y el discurso de los dirigentes políticos es cada vez más agresivo hacia Rusia hacia Irán bueno condenan a Irán obviamente exportó ya no saben qué más sanciones aplicarle a Irán parece que juegan con fuego esta gente no no pero mira en estos asuntos hay que separar el grano de la paz ya a Irán le aplicaron todas las sanciones que le podían hacer daño y todo lo demás es cosmético absolutamente cosmético ya es como las nuevas sanciones que le aplican a Rusia los rusos se mueren de risa porque ya como son como 20.000 sanciones ya ni saben de qué están hablando ¿me entiendes? entonces ya es como un circo ¿sí? de hecho quiero decirte que en Europa la política internacional se ha convertido en un circo y en Estados Unidos con el gobierno con el gobierno de Biden es otro circo o sea no hay seriedad y eso lo dicen en Rusia y lo dicen los analistas en Estados Unidos que el nivel de descrédito de Estados Unidos del gobierno Biden y el nivel de descrédito de los gobiernos europeos es tal que la crisis en Ucrania se va a resolver cuando y como Rusia quiera porque no hay posibilidad ninguna de ningún acuerdo porque como se demostró que los acuerdos sobre Ucrania habían sido un engaño ya no hay posibilidad de que se les crea nada ¿y si viene Trump? mira si viene Trump lo que hará seguramente será simplificar los procesos ya pues yo he mencionado que hay en Estados Unidos una corriente realista cada vez más fuerte que aboga por aceptar uno que Estados Unidos ya no es lo que era dos que el mundo ya no puede ser gobernado como Estados Unidos quiere y tres que hay que buscar un acomodo con Rusia y China entonces si gana Trump y este es el temor que tienen las élites mentecatas europeas es que este hombre asuma esta política y diga señores aquí no vamos a ir a una guerra mundial ni por Ucrania ni por Israel ni por Taiwán nos vamos a arreglar y ya está porque mira el mundo es un mundo multipolar por más que quiera transmitirse en el área occidental porque mira yo he estado en China he estado en la India y esto que vivimos en América América Latina o que se vive en Europa no lo ves ahí por ninguna parte absolutamente por ninguna parte estás en China todos los programas de televisión están en chino hay un canal de noticias chino en inglés que es el único vínculo que tiene con el mundo y todo lo que ves en China es chino presentan una que otra grandes películas de Estados Unidos pero son de cien diez no como aquí que todo es cine estadounidense y si no es estadounidense no hay cine te vas a la India y todas las grandes superproduces ten en cuenta que el mayor productor de películas del mundo es Bollywood Bollywood entonces aquí vivimos una visión deformada que no existe incluso te vas a África y no ves ese peso demoledor que tenemos en Latinoamérica en Europa de Estados Unidos no lo ves y de hecho el mayor productor el tercer mayor productor de películas del mundo es Nigeria y tienen un sistema de películas que da risa pero vieron películas en una semana las distribuyen por África y tienen un éxito enorme entre los africanos de eso nosotros no nos damos cuenta en absoluto porque vivimos de espaldas al mundo por nuestra propia aislamiento geográfico pues que no solo de Estados Unidos también es de América Latina entonces creemos porque está la tendencia a creer que este mundo que nosotros vivimos es igual en el resto del mundo y no es así absolutamente no es así el mundo es muy diverso muy plural si antes Hollywood dominaba casi todo lo que era cine pues ahora hay grandes productoras en Pakistán en Nigeria en Egipto en Argelia en China ya no digamos Corea del Sur etcétera entonces quienes estamos fuera de circuito somos nosotros y quienes están élite gringa que son tan bobas tan absolutamente bobas que creen que un país como India va a actuar como si fuera una república bananera del Caribe de los años 30 y se va a sumar a la política de Estados Unidos contra la India si India quiere su propio espacio ya hace poco Narendra Mori dijo que las relaciones con China son estratégicas para la India y que esperaba resolver la cuestión territorial de manera dialogada solo en Estados Unidos están pensando que los chinos van a ir como antes los cipayos indios con el imperio británico a ir a pelear por Estados Unidos con China hay que ser bobo por no decir estúpido integral ignorante 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 absoluto ¿te acuerdas cuando al presidente al candidato te dejo que tomes un poco de aire Augusto cuando al candidato a la presidencia George W. Bush en su primer en su primer debate no recuerdo con Al Gore creo que fue le preguntaron antes de llegar a la presidencia allí en el 2000 2000 ¿dónde queda Afganistán en el mapa? y el presidente no sabía dónde ponerlo Afganistán en el mapa y después fue a hacer un desastre de bombas y amenazas y demás es la ignorancia de esta gente la ignorancia de pensar que ellos el mundo empezó cuando aparecieron ellos los padres peregrinos y bueno y Siria y China tienen relación más o menos desde hace unos 3000 años es más el idioma más hablado en la ruta de la seda original aquella de hace 2000 años atrás el más hablado era el persa no era el chino ni porque además el chino no existía pero tienen relaciones a veces se pelean a veces se enojan a veces son amigos se abrazan después se enojo pero digamos hace muchos cientos de años en que esta gente sabe aprendió a relacionarse con sus vecinos en cambio los americanos creen que con mandar un buque de guerra como hicieron allí con los hermanos de Venezuela cuando hubo la discusión por el Esequibo Inglaterra les mandó un buque de guerra pensando que con eso ya estaba el tema ya estaba aclarado creen que con esto pueden intimidar o mandar a Rambo no sé pero el tema que a mí me interesa que tú desarrolles querido Augusto es ¿y a dónde va todo esto? porque Estados Unidos ahora el próximo presupuesto militar va a ser un 10% más caro le piden a Europa más dinero para inversión militar el otro día lo confesó yo lo decía siempre pero lo escuché al expresidente Hollande de Francia Françoise Hollande presidente de Francia que dijo públicamente la mitad de los asalariados en Francia la mitad de los asalariados gana el sueldo básico menos de 2000 euros y tú que has vivido muchos años en Europa sabes que con 2000 euros educar a tus hijos criar a tus hijos alquilar rentar una casa tener un servicio básico es prácticamente vivir en la pobreza yo sé que para alguien en América Latina 2000 euros parece una fortuna pero en Europa no lo es entonces ¿cómo es posible que le digan a Europa que tiene que destinar más dinero al gasto militar y esto parece que es muy normal uno lo escucha en las televisiones en los periódicos ¿dónde va todo esto? ¿dónde queda? ¿cómo se resuelve digamos esto históricamente? bueno la verdad es que seguiremos en esta línea de confrontación hasta alrededor de 2030 explícanos eso mira hay ahora una carrera militar implacable de la que se habla poco pero pero vas a las revistas especializadas y te enteras de todo en la que cada país Rusia China India está tomando posiciones por ejemplo China tiene previsto que para 2028 2030 2030 su poder naval supere por lo menos en un tercio al de Estados Unidos porque ellos están pensando en que la guerra será una confrontación sobre todo naval por razones geográficas obvias en cantidad de buques creo que ya le gana ya le gana pero ellos quieren por una cuestión de aplicar la teoría de Mao de que la cantidad hace calidad ya y que ellos no tienen la experiencia naval de Estados Unidos y que por lo tanto quieren compensar digamos el desnivel tecnológico y de experiencia que tienen con Estados Unidos con una mayor dotación de buques de guerra perdona la entre California de los Estados Unidos por el Pacífico ¿no? y la isla de Hanan allí que es la principal base naval china hay casi 12.000 kilómetros hay 12.000 kilómetros o sea que esto es como lo que tú decías ¿cuántos Rambo les podré mandar a estos chinos que son mil millones mil doscientos y que son muy patriotas ¿cómo voy a hacer para dominar a esto? ¿está bien? tengo a los japoneses tengo a Filipinas y tengo algún otro más por allí pero estarán dispuestos todos estos a morir por... el plan de Estados Unidos es una derrota naval de China en el libro de Ucrania el mar de la China yo explico la estrategia de Estados Unidos con datos porque ellos tienen tres barreras de fuego en torno a China la primera va de Corea del Sur a Filipinas la segunda tiene como base Guam la isla Wake y alcanza Australia todo esto para controlar los estrechos el estrecho de Malacca y los estrechos indonesios para aislar a China y bloquearla de manera similar a como Gran Bretaña bloqueó Alemania en las dos guerras mundiales el estrecho de Malacca y abajo de Singapur ¿no? sí acá está Malacca sí ahí es equivalente al canal de Suez en importancia en el tráfico comercial y energético mundial claro porque China la primera medida será cerrar el estrecho de Malacca exacto porque China obligatoriamente tiene que pasar por aquí porque todo es una barrera natural que le impide a China comercializar recibir vender etcétera si no pasa por el estrecho de Malacca las alternativas están en los estrechos indonesios aquí entonces ahí el plan de Estados Unidos es que la fuerza naval australiana cierre los estrechos indonesios pero ahora como no están convencidos por el desarrollo naval y militar de China de que eso funcione están queriendo crear un tercer cinturón de fuego y andan detrás de estas islas archipelágicas que casi nadie conoce pues Kiribati Vanuatu Fiji queriendo convencerlas a que den acceso a bases militares estadounidenses navales y aéreas para crear un tercer cinturón ya creo que esta es la base militar más importante de los Estados Unidos en el país ahí está una de las mayores dotaciones nucleares de Estados Unidos en Asia aquí es la mayor isla de Guam una isla si eso pertencía a España en el 98 Estados Unidos eran las Marianas las Carolinas y las Palabas los territorios españoles en el Pacífico del que Estados Unidos solo se quedó con Guam y después España vendió los archipiélagos a Alemania y después de la guerra mundial primera Alemania los perdió para Japón y en la segunda se los quedó Estados Unidos claro el interrogante es que hará Australia Nueva Zelanda Australia está absolutamente entregada a Estados Unidos pero una vez más están dispuestos a morir por Biden eso ya no lo sé pero han contratado una flota de submarinos nucleares están dando enormes facilidades militares han firmado tratados militares Australia con Japón y con Corea del Sur y están ya totalmente entregados Nueva Zelanda está más reservada en eso como que ahí la idea de ir a la guerra por Estados Unidos entusiasma poco pero Australia definitivamente sí el AUKUS ¿no? el AUKUS sí Australia Inglaterra y en este escenario pues se tendrá que romper por alguna parte porque claro los chinos no están sentados esperando que Estados Unidos cierre todo el Pacífico a la Marina China aquí está la gran China ¿no? sí Hainan perdón dije Hainan sí ahí 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 y en este panorama tenemos a Rusia cuyas mayores inversiones militares están siendo en submarinos si Rusia ya abandonó completamente la idea de portaaviones por considerarlos completamente inoperantes en las circunstancias actuales pero están haciendo una apuesta estratégica enorme en submarinos sobre todo submarinos atómicos que puedan circular por el Ártico ¿no? por el Ártico pero sobre todo en el Pacífico porque ellos saben que el escenario del gran conflicto con Estados Unidos en el Pacífico Vladivostok toda esta zona aquí abajo ¿verdad? sí pero además estos submarinos como van muy debajito del hielo se pueden mover fácilmente de un lado al otro del mar de Barents y de Europa hacia el Pacífico lo que no pueden hacer los barcos exactamente de manera que digamos se cierra el escenario ucraniano que yo creo que se cierra este año en lo fundamental y entonces ya el protagonismo de la crisis mundial se va a centrar en Asia Pacífico ahora espera pero eso quiere decir una derrota de la OTAN sí y cómo se cómo se digiere eso en Occidente la OTAN la OTAN pues bueno como cuando el médico te da un purgante y no lo quiere te toca tragarlo ya porque la única alternativa a la derrota de Ucrania es que la OTAN envía tropa pero eso sería la guerra ¿sabes? ya y además yo presupongo que en lo que un país diga que va a enviar tropas a Ucrania puede haber una sublevación popular en el país y ese gobierno acabar tumbado por eso es que a nadie se le ocurre decir voy a ir a la guerra voy a mandar 100.000 soldados porque menos de eso no vas a hacer nada por eso digo Ucrania mandó un millón en estos dos años Rusia puso 300.000 y hoy hoy o ayer pues como este espacio horario con Europa el ministro de defensa ruso Choygu dijo que el número de bajas ucranianas era de medio millón de de soldados es una barbaridad y yo saqué mira ayer el diario El País sacó un artículo que yo lo reseñé en mi página de Facebook donde yo no había leído un artículo donde se dejara ver de manera tan descarnada el colapso del ejército ucraniano y una de las cosas que me impresionó era la declaración de un ex soldado retirado que había combatido desde Donbass en 2014 y que dijo que él se había acogido a una ley que permite salir del ejército si has perdido a un familiar próximo y a él le habían matado un hermano y él declara si no salgo del ejército ya habría muerto y te dice supe de una unidad de 60 hombres que murieron todos y yo estaba en una unidad de 17 y todos murieron o fueron capturados si ese es el panorama y ten en cuenta una cosa que dijo Putin por abril o mayo del 2022 cuando le dijeron que iba a ser Rusia pero si Rusia todavía no ha hecho nada y realmente si tú tomas de referencia el poder militar ruso según las estadísticas reconocidas por Occidente y lo trasladas a lo que Rusia tiene ahora en Ucrania no es ni el 10% de sus recursos ni el 10% pues imaginemos que emplea el 30% eso va a ser ya como ahora querido Augusto pero si tú y yo bueno tú tú sabes mucho pero que somos dos genios medianitos me imagino que los rusos y los chinos que están y los iraníes que están en esto desde hace mucho ya lo tienen muy claro enfrente tienen al famoso tigre de papel Augusto si y están preparándose para eso que nos van a conquistar no yo creo que nosotros vamos a una época post imperial ya vamos a lo que yo llamo la tercera y definitiva descolonización es decir el mundo que plantea que plantea en Rusia China India en los BRICS en la OCS no tiene nada que ver con el esquema imperialista de los países europeos y de Estados Unidos es otro mundo no ves en ninguna parte planes de dominación de imposición de decir aquí estas cosas son como yo las digo y si no lo hace te muelo a sanciones o te invado o te bombardeo eso no está en absolutamente o te doy un golpe de estado o te doy un golpe de estado eso no está absolutamente en en la mente ni de rusos ni de chinos ni de iranios ni de indios ten en cuenta que todos ellos de una u otra manera han sufrido la colonización su visión del mundo no es la de los imperialistas es de los anti imperialistas porque todos ellos lucharon contra imperios recuerda que cuando la revolución bolchevique aquella Rusia fue invadida por británicos franceses estadounidenses hasta un batallón checo apareció de en medio la famosa guerra civil que se llamó entonces es otra mentalidad en Rusia el periodo de Yeltsin y todas las barbaridades que los técnicos y los gobiernos occidentales hicieron en Rusia ha dejado una huella profunda en en las actuales capas dirigentes del del país y tampoco olvidemos eh que después de la era de Putin vendrá la era de los veteranos de Ucrania te lo voy a explicar con ejemplo después de Stalin quien le sucede es Khrushchev héroe de Stalicrado a Khrushchev le sucede Brezhnev mariscal de la Unión Soviética es decir el relevo lo toma la generación de soviéticos que había brillado en la gran guerra patria y por una cuestión casi natural en los próximos años destacarán de mucha forma los veteranos de la guerra en Ucrania ya que ten en cuenta que al momento son dos millones de rusos que han pasado por ahí y que cuando esto termine pues posiblemente sean tres o cuatro millones y esta gente querrá su lugar en la historia más allá de las trincheras mira que en Estados Unidos después de Truman fue presidente el general Eisenhower y en Francia ¿quién estuvo ahí al frente del país? pues el general Charles de Gaulle y entonces empezarán a salir pues los generales los tenientes coroneles los oficiales héroes de Rusia que se tirarán de candidatos a diputados alcaldes no sé qué con el bagaje y el prestigio que les habrá dado haber defendido a su país eso es histórico desde la época de Roma ¿sabe? Julio César Octavio Augusto etcétera ¿y qué pasa con la la tan mentada democracia occidental? Estados Unidos Europa América pues ojalá que la que descanse en paz porque con esa democracia occidental a nosotros nos han mantenido jodidos de 20.000 formas ¿y qué la sustituye? pues yo creo que primero no puede haber una regla general nosotros en Latinoamérica no somos africanos ni pensamos ni vemos el mundo como los africanos negros o los africanos árabes tampoco somos chinos ni somos indios ni pakistanos o sea cada quien tendrá que buscar su propio modelo según su cultura sus valores sus tradiciones sus cosas ¿a nosotros qué nos ha pasado? que nos han venido a decir tienen que ser así ¿ya? y si en Alemania el sistema funciona maravillosamente pues tiene que funcionar maravillosamente en Nicaragua pues no señores porque no somos alemanes ni esto es Alemania ni estamos en Europa y eso es parte de la multipolaridad espera ¿y qué pasa con las oligarquías criollas tan poderosas que tienen los bancos las tenemos que enterrar perdón no te entendí las tenemos que enterrar ah pero no se van a dejar enterrar fácilmente es que no se van a ir no se van lo que pasa es que una vez que el poder de Estados Unidos que es el que la sostiene se haya diluido de una u otra manera será más fácil tumbarla ahora no podemos porque ya sabemos lo que pasa ¿sabes? triunfó el ex obispo en Paraguay y Lugo y lo derrocaron ganó Castillo la presidencia en Perú y lo derrocaron y está preso Zelaya en Honduras pues ganó lo tumbaron y al exilio pero cuando Estados Unidos desaparezca no físicamente pues que sigan existiendo si yo no deseo mal al pueblo estadounidense ahí tengo a toda mi parentela ¿sabes? quiera Dios mis pobres hermanas mis sobrinos mis primos mis tíos ya pero que nos dejen en paz ¿sabes? que vivan ellos su vida como dicen España pues cada quien en su casa y Dios en la de todo ¿y Claudia Sheinbaum en México? ¿va para qué lado? uf lo ignoro tú que estás ahí al lado sí pero es que con los judíos no sabemos nunca ten en cuenta que los judíos comen en un plato distinto al resto de la humanidad yo te puedo decir más o menos lo que va a hacer Narendra Mori en India que hasta puedo imaginar lo que puede hacer Jamenei en Irán pero yo con un judío no sé no lo sé igual es un judío progresista marxista tipo Carl Jevnik o Rosa Luxemburgo o te sale ahí un émulo de Natanjahu o un oportunista o un oportunista que batea a cualquier lado pues y empiece a promover porque el otro problema que tienen los judíos y esto yo lo vi mira cuando el juicio con Estados Unidos en la Haya no diré nombres pero contra había un abogado judío muy amigo de Nicaragua dicho sea de paso y muy honesto en sus cosas pues siempre fue muy leal a la revolución sandinista y a él se le encargó porque no era experto en derecho internacional como nosotros pues él sabía pues de derecho interno a Estados Unidos y en ese papel estuvo en el equipo y se le pidió que bueno recogiera documentación del Congreso de Estados Unidos para presentarla en el pliego probatorio pues de de las políticas hacia Nicaragua y cuando estábamos en una primera reunión en la Haya apareció este hombre con media docena de abogados judíos yo me quedé perplejo y todos los demás porque ninguno sabía derecho internacional nadie sabía que estaban haciendo ahí pero todos cobraban de Nicaragua y yo les pillé en una conversación a tres de ellos preguntándole al colega que qué hacían o sea estaban en la Haya se lo habíamos pagado todo y estaban ahí y no sabían qué iban a hacer entonces a mí esas cosas como que me dejaron perplejo ¿me entiendes? porque bueno Nicaragua es un país pobre estamos en guerra todo esto nos cuesta sangre ¿cómo nos vas a meter aquí de la nada un paquete además no de uno o dos eran cinco o seis de correligionarios que no saben nada de lo que vienen a hacer aquí pero van a cobrar un dineral de Nicaragua ahora vuelvo a Claudia y esto que fue un error un descuido un desinterés de parte de López Obrador porque él la conoce perfectamente ¿no? ni idea pero si ella es judía practicante va a llenar al gobierno mexicano de judíos sí con respecto a Israel al genocidio ahora no no ha dicho no ha sido clara digamos no ha sido taxativa como lo es como son muchos judíos muchos judíos son taxativos condenando a Israel ella no ella no pero bueno perdona perdona es una incógnita pues le damos el beneficio de la duda pero por sus hechos los conoceréis sí señor lo dijo el señor escúchame querido querido Augusto tú dices 2030 hay un se termina esta etapa y qué y qué viene para el resto entonces para América Latina concretamente qué te imaginas bueno en las zonas que estamos bajo mayor presión y control de Estados Unidos habrá un campo nuevo en el que fuerzas progresistas podrían funcionar y acceder al poder sin temor a que un golpe de estado termine con el presidente en la cárcel o en el exilio de manera que por vez primera en nuestra historia tendríamos la posibilidad de elegir libremente realmente con libertad a nuestro gobernante sin miedo al golpe de estado a las sanciones a las represalias etcétera y además como ese mundo restrictivo en el que si no haces tal cosa Estados Unidos te cancela la cuota que si no haces tal otra que te sanciona en el FMI no te dan préstamo tendremos un campo abierto donde podemos recurrir y movernos en términos comerciales financieros económicos sin todos los condicionamientos que tenemos ahora es decir yo en ese sentido soy optimista ¿y crees que América Latina puede recuperar ese encuentro ese reencuentro un continente maravilloso pacífico muy violento internamente pero sin guerras sin resentimientos reales más allá de los estimulados por los ingleses sobre todo que comparte un idioma que comparte una raíz cultural con sus diversidades y su riqueza pero podrá encontrarse un reencuentro latinoamericano incluso hispanoamericano no descartemos que España que tú la conoces bien es despreciada por el resto de Europa los holandeses los alemanes los belgas los franceses desprecian al sur europeo a España a Portugal a Grecia los tienen como países de tercera cuarta categoría y esa España se llamaban pigs hace una década esa España mirará Portugal Italia Grecia España exacto esa España mirará América Latina ten en cuenta que Estados Unidos es como el agujero negro en la sociedad internacional es el pulpo que lo deforma todo cuando este pulpo se le corte la cabeza las diversas regiones del mundo podrán moverse sin temor ni a invasiones ni a bombardeos ni a guerra de sanciones ni a boicots ni a bloqueos etcétera es otro mundo y los cipayos no tendrán donde ir a cobrar no tendrán quien les pague no tendrán quien les pague y entonces ese sector desaparecerá solo y las mismas oligarquías una vez que sepan que el escudo se acabó ya y que el goliad que la sostiene ya no está pues se dividirán desaparecerán algunos agarrarán sus bártulos y se emigrarán a Estados Unidos pero ya será otro panorama ten en cuenta que desde los orígenes de la Hispanoamérica postcolonial las oligarquías han sido siempre acérrimas enemigas de la reunificación hispanoamericana y eso era porque los ingleses no les interesaba como a Estados Unidos tampoco una Latinoamérica unida nuestro gran problema ha sido siempre ese que llega la oligarquía al poder lo retoma y empieza a hacer las políticas de Estados Unidos como mi ley ahora en Argentina que Argentina pasa con Fernández de pedir su ingreso a los BRICS con mi ley a pedir el ingreso en la OTAN es una cosa que te queda perplejo es decir tú quién nos va a tomar en serio teniendo los salvajes que no gobierna como al Novoa en Ecuador que ordena asaltar una embajada bien o ese panorama infumable que hay en Perú donde quitan presidentes los echan presos los echan presos los echan en roba aquello es como quién te va a tomar en serio con quién vas a hablar seriamente de qué y todo esto tiene una matriz porque donde escarbes te vas a encontrar a uno de la CIA o al embajador de Estados Unidos por eso es que debemos ver la multipolaridad no sólo como una transformación del mundo sino como una oportunidad que se abrirá para países como los nuestros de crear una nueva asociación porque además la necesitamos y España acompañará en eso mirará para atrás España lo de Europa será muy interesante y Francia podrá mirar a África la guerra en Ufrania yo lo que dudo es que los africanos quieran mirar a Francia yo he estado en el África francesa y te aseguro que ahí querían a los franceses pero no para comer con ellos sino para comérselo doy fe doy fe he vivido seis años en África y la verdad que sobre todo a los belgas a la mamá del rey Leopoldo de Bélgica la recuerdan mucho a la mamá si si además yo en África yo les tenía que decir a cada rato que era en Nicaragua de Centroamérica al lado de Cuba para que a mí como yo soy blanco y parezco europeo decir a ver si yo de baboso voy a pagar los pecados de los franceses querido Augusto querido Augusto ya hace casi una hora y media que estamos y me podría quedar como bueno como lo hacemos habitualmente cuando dialogamos mucho rato para que lo sepan los amigos Augusto es una gran persona un amigo un placer siempre una fuente inagotable de conocimiento de análisis de experiencia y de optimismo y de juventud porque realmente el panorama que nos pintas a pesar de lo difícil de lo horrible que nos hacen vivir estos malvados es muy alentador porque es más hasta le pones una fecha 2030 es mañana estamos en el 2024 es mañana y tú dices que van a pasar cosas recuerdo que en una charla anterior dijiste que en el 2030 se terminaba el Estado de Israel lo cual parece lo dijiste aquí en este canal ahora un mes y medio dos meses y parecía bueno porque no dicho en tus palabras se te respeta pero ahora parece muy plausible y hasta muy lejano porque como van las cosas yo no sé si llegan al 2030 pero te quiero agradecer por tu buena disposición por encender la luz porque hay que decirlo a los amigos a veces te olvidas de encender la luz tengo luz y terminas en penumbras lo cual es muy 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 típico tuyo porque te entusiasma con lo que estás hablando y descuida que te has quedado en penumbras porque allí en Nicaragua ya se ha hecho la noche ha sido un placer tenerte un enorme placer como siempre compartir contigo para mí desde ya y estoy seguro que para los los casi tres mil y algo de personas que nos han acompañado en directo ahora y que los decenas de miles que te verán en los próximos días será un enorme placer y sobre todo quiero recomendar a los amigos que lean tus libros que te busquen Augusto Zamora en internet están todos tus libros los pueden comprar los pueden adquirir pueden compartir tus conocimientos que son realmente sumamente interesantes y valiosos en unos tiempos de gran confusión porque son épocas tan convulsas tan movidas donde como tú dijiste bisagran entre un viejo entre un viejo mundo y un mundo que viene que uno pierde pierde los puntos cardinales y tú con tu serenidad y tu calma y tu inteligencia nos iluminas en esto así que por mi parte infinitas gracias y un placer siempre tenerte a gusto y te dejo a ti un gran abrazo y saludos a tus oyentes un abrazo amigos suscríbanse al canal compartan los contenidos porque ahora ustedes escucharon aprendieron pero ahora les toca a ustedes hacer una cuota una parte del trabajo que es compartir estos conocimientos es todo esto que ha dicho Augusto recién o que hemos conversado aquí compartirlo con amigos con sus colegas darle like aquí abajo al contenido dejar un comentario apenas terminemos cierre yo el canal dejar un comentario aquí abajo aunque sea un abrazo un saludo un saludo para Augusto para el canal y compartirlo en sus grupos de Whatsapp en sus redes sociales en Facebook etc etc un saludo y quiero darles una muy buena noticia a partir del jueves próximo o sea pasado mañana dentro de dos días todos los jueves estaré en directo por el canal con el querido amigo Fernando Moragón gran analista político geopolítico de una enorme experiencia y conocimiento aquí así como estamos todos los domingos a las 10 de la noche de España 5 de la tarde de Argentina con Juan Antonio Aguilar un enorme analista todos los domingos ahora estaremos todos los jueves con Fernando Moragón también a las 11 de la noche de España 6 de la tarde de Argentina y así en sus horarios respectivos pero en el día de mañana también estaré en directo así que suscríbanse al canal y si le dan a la campanita del canal de YouTube acá en Geopolítica Ariel Unpierre es aquí abajo donde dice donde está la campanita les llegará entonces las notificaciones de los próximos programas que serán prácticamente todos los días en algunos casos yo solo por eso me quedo sin vos mañana creo que tengo tres transmisiones en mi canal y en dos canales amigos que generosamente y amablemente me han invitado pero si ustedes se suscriben verán los contenidos que están llegando tienen una tarea ustedes nosotros ya cumplimos con Augusto Zamora recién que es comentar ahora les toca a ustedes difundir ayudar a difundir y como lo digo desde hace ya un tiempo ya somos cerca de 90.000 los suscriptores 90.000 cual es mucho para un canal de esta naturaleza con estos temas pero a fin de año tenemos que ser un millón de seguidores un millón de seguidores y eso lo van a lograr ustedes yo hasta aquí llego más no puedo hacer yo no pagaré por 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 publicidad nada de eso el dinero que ustedes amablemente donen al canal ya sea a través de Paypal o aquí mismo o por otros medios yo no lo voy a usar para pagar publicidad se usa para los fines que tienen que ver con la transmisión la calidad de los de los de los contenidos y demás infinita la cantidad de mensajes que han llegado no alcanzo a saludarlos a todos pero sepan que sobre todo si dejan escrito mensajes ahora cuando yo termine aquí abajo en donde dice mensajes dejan un mensaje yo respondo hay veces que son mil quinientos dos mil y son dado que los hago estos contenidos varias veces a la semana a veces no llego a todos pero trato aunque sea de darles un corazón un abrazo y si alguien se toma el trabajo de decirme algo sustancioso y de que viene desde el corazón trato de responderlos a todos amigos ha sido un placer un abrazo cumplan su parte ya lo hicimos nosotros un saludo y nos vemos mañana y nos vemos